Hola ¿Qué pasó muchachas, muchachos? Tanto tiempo, tanto tiempo desde la última vez que nos vimos, un mensaje especial se los dije muchachos lastima que con el frío europeo no puedo enseñarles mis anillos mis nuevas adquisiciones que me han mandado el presidente Putin me mandó un anillo exquisito pero no vengo a hablar de mis éxitos internacionales aquí en Youtube vengo a hablarles las hordas de mierda de Youtube Venezuela, asquerosos, nunca se superaron pero yo, este año cumplico mi promesa ¿Qué les parece? en conjunto de un montón de gente chévere logré hacer lo que dije que iba a hacer una reunión de Youtube de verdad un evento organizado por el senpai yo sé que yo les dije que me mamarían el juego y que les batería pero no yo no yo no soy como ustedes envidiosos yo no soy como ustedes yo no me rebajo a eso yo quiero que se unan a mi hacer que mi imperio crezca mi imperio de éxitos así que estaré aquí disfrutando de calidad de primera en mi paso por el primer mundo y nos vemos hembras no me extrañen que el senpai volvió no me extrañen yo no no me extrañen